¿Se lo guarda? Sí, lo que pasa es que si lo quieres para guardar, después se pone negro. Es hacer, porque cuando yo se lo hago, con aguacate, hago caliente. O sea, se va a tener, porque después se pone aquí el negro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no. No, 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 no. Yeah, go. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos con dos de un lado? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.